Santa Fe, menos capitales recibió, la provincia de Santa Fe no tiene capitales, no han traído nada como para que haya un progreso lógico y llevar al norte riqueza. Hay un problema entre la provincia y la nación, con el gasoducto del norte, por una pelea de administración entre De Vido y el gobernador, entonces ahora Santa Fe no va a tener el gasoducto, son todos egoístas. Lo que tiene que hacerme del ser primero es informarse bien, ¿no? Porque para hablar sobre el gasoducto del NEA, primero tendría que saber de qué se trata. El gasoducto del NEA es un proyecto de desarrollo del norte argentino, que incluye obviamente al norte de Santa Fe, y que fue por gestión nuestra que está incluido el norte de Santa Fe. Es una obra financiada por el gobierno nacional, que ya se llamó licitación en su primer tramo. Tendría que saber también que ya el gasoducto madre, que es el gasoducto Juana Zurduy, fue inaugurado y presentado por la presidenta de la nación y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces, de estas cosas, además de hablar hay que saber, además de que te digan tres o cuatro cositas y salí a repetirla como un lorito, hay que ponerse a tu diablo un poquito y saber de qué se trata. Si no mintió, no sabía. Cualquiera de las dos cosas son graves para tratar de ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, la información que yo tengo del gasoducto es esa. Es la información que yo tengo, Agustín. No estoy mintiendo ni pretendo mentir porque nunca en mi vida he mentido. No tengo por qué saber cosas que están ustedes gobernando. Hay un problema entre la provincia y la nación con el gasoducto del norte, por una pelea de administración entre De Vido y el gobernador. Entonces ahora Santa Fe no va a tener el gasoducto. No tengo por qué saber cosas que están ustedes gobernando, vos desde la nación. Si tenés que saber por qué dijiste. Entonces cuando mentiste y dijiste mal la información, estás mintiendo. No, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo por la información que yo tengo. Si es errónea, me rectifico. Si me tengo que rectificar, no tengo ningún problema. Y si es así como decís, pido disculpas, me informaron mal, nada más. Conmigo no, Clarín, dijo Pérez Esquivel. Que en realidad publicó una carta aclarando cosas que había tergiversado el diario Clarín. Comunicado, Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la Paz. Conmigo no, Clarín. Pérez Esquivel, lo ponen al lado de declaraciones de Elisa Carrió y Norma Morandini, parece que él ha dicho lo mismo. Eso te están diciendo, vos te metés con ellos. Todos los que se metieron lo van a pagar muy caro con el tema del ADN de los hijos de Ernestina Herrera. Clarín, martes 12 de junio. Esperan que Cristina se disculpe por sus críticas. Carrió, Pérez Esquivel y Morandini rechazaron el rol del gobierno en la causa. Yo en ningún momento dije que la presidenta debe pedir disculpas ni nada de eso. Creo que este gobierno con sus aciertos y sus errores avanzó en el derecho de verdad y de justicia. Entonces no me gusta que después aparezco yo en un titular diciendo que la presidenta tiene que pedir disculpas. Tendré más cuidado si me llaman algún periodista de Clarín o de otros medios que al final terminan tergiversando las cosas que uno dice. Comunicado, Adolfo Pérez Esquivel. Conmigo no, Clarín. Una obra de Claudia Morales que es una autora argentina. Sí. Bueno, y tipifica los tipos de hombres de los cuales las mujeres deberíamos huir y no volver a caer. Bueno, el vago, uno que podría intentar justificarlo. Ya, ya lo tenemos. No quiero hablar más del marido de Emilia. No me parece que sea oportuno cargarle al turco todo el programa. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. Abriendo las cervezas, abriendo las papas fritas, los manises. Es fácil decir, es un trabajador de raza. Era vago, por favor. Vos lo conocés mucho. Por eso, y lo quiero mucho. Tiene cosas en común con José. ¿Ah, sí? Sí, cuando le preguntan qué hace, nada. Cuando le preguntan qué hace, nada. Nada. Muy bien. Tal vez yo soy la única que he tenido los deadlocks siempre limpitos, sin olor, y me los podía bañar sin piojitos y nada. Yo te he visto caminar algún bicho. ¡Mentira! A mí me parece que yo le vi caminar. No me digas así al turco, che. Lo del turco es un milagro que la gente todavía no puede comprender. Pelotudo. El tipo este me puede decir de todo a mí. Me puede decir lo que quiere, estamos en democracia. Es un pelotudo, pero me puede decir lo que quiera. Lo que más me rompió los huevos, el momento de mierda que le hace pasar a Emilia. El vago, uno que podría intentar justificar. Ya, ya lo tenemos. No quiero hablar más del marido de Emilia. No me parece que sea oportuno cargarle al turco todo el programa. Estar en casa con gente, está haciendo un montón de cosas ahora. Estar destapando las cervezas, abriendo las papas fritas, los manises. Nicolás, respeto, te diga, vago, es un chiste en sí. Sí, no, eso sí es. A respeto, lo vi dos veces en mi vida y estaba re tranquilito, he hecho una mosquita muerta ahí con la mujer en una esquinita, re cool. Y ahora acá es mi amigo y me gasta, ay, turco, ay, turco. Con todo cariño, turco, para vos. Turco, ay, turco. ¿Sabés cuál es la visión? Hay cosas que van más allá del medio, eh. Hay cuestiones que se solucionan a las trompadas. No, yo hago fierro y la hace pilates, bro. No da, bro. Alguna vez le quisieron entrar con un escaña al estudio, chicos. Alguna vez le pasó. Ah, Diego, ¿no era? Claro, Diego le quiso. Ah, Maradona. Ah, Maradona. Y ahora, preparate, eh. Mirá, mirá. ¡Y esa! Muy bien, eh. Son las once y veinte pasadas. ¡Vamos, Diego! Seguramente va a dar la vuelta a Diego Armando Maradona para venir a buscar a su mujer. Se molestó mucho lo que hizo con Claudia, ¿no? Porque la mujer del Diego es la mujer del Diego. Y es como si yo le tocara la concha a la provincia de Rafa. Lo voy a matar cuando lo haga. Hace un año, bueno, el país rige la posibilidad de que existe la ley por el matrimonio igualitario. No nos pasó nada, María. No nos devoraron monstruos espantosos. No hubo situaciones promiscuas en los colectivos. Cosas horrendas. Una fecha para celebrar. En la madrugada del 15 de julio del 2010, como decía, se sancionaba la ley del matrimonio igualitario que puso a la Argentina en un lugar como pionero en la región. Hasta ahora, dicen, se estima que unas 3.000 parejas del mismo sexo se casaron. Parejas que llevaban 10, 20, 30 años juntos de convivencia. Y lo que hizo esta ley es meterlos en la legalidad. Ahora estamos, como es, incluidas en lo común de todo el mundo, ¿no? Somos personas comunes y corrientes y que somos aprobadas. Gracias a la ley que si no hubiera salido estaríamos todavía escondidas adentro ropero. Familias que pudieron muchas incluso hasta salir del clóset porque se sintieron respaldadas por el Estado para poder contar esta situación. La sanción se hablaba, se habló, incluso el cardenal Jorge Bergoglio llamó una guerra santa contra la sanción de esta ley. La sanción era tremenda. Se iba a destruir la familia. Las familias. Porque hay que hablar de familias en términos plural. Son diversas las familias. No pasó nada. Hoy podemos ver que un beso es ternura entre dos hombres, entre un hombre y una mujer, en familia, en la calle, y con un congreso que votó a favor. Una fecha para celebrar un año del matrimonio igualitario.